Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial aquí tu panita pincelada una vez más con ustedes, deseándote bonito día vamos a ver la tier list personal, pero aquí en el juego hay una muy particular está dividida por color, esto es tier 1, esto es tier 2 lo azul, esto es tier 3 y lo naranja es tier 4, aquí está dividido de esta forma, pero yo lo voy a dividir de otra forma distinta primero que todo, va a estar basado en la próxima actualización 9.8, es decir, Newton, Fulgur y Tonans ya están mega narciados lo segundo, cómo funciona en ofensiva, cómo funciona en dominio y en combate a muerte esos son los 3 modos de juego que la mayoría de gente juega FFA, pues siempre está dominado por la meta cómo funciona en ligas altas y en ligas bajas casi todos nuestros titanes brillan demasiado en ligas bajas pero ya en una liga más competitiva no te va a funcionar igual así que para mí ligas altas va a ser experto, maestro y campeón la calificación va a estar dividida de la siguiente forma 0 puntos significa que funciona muy poco 1 punto hasta un 50% y ya cuando obtienes 2 puntos es que funciona muy bien si te va a funcionar muy pero muy excelente en el comentario fijado voy a dejar los enlaces de los ganadores de los sorteos pasados para que chequees, igual te informo que todo está en la página de pinceladasgráficas.com la página oficial y bueno, vamos a ver la tier list antes de comenzar con la tier list les voy a aclarar algo uno como creador de contenido hace muchos vídeos acerca de estos titanes lo que uno no dice en los vídeos es cuántas partidas jugamos para poder tener uno o dos gameplays decentes es un dato que mucha gente omite por cuestión de que es que ese titán brille en ese momento pero este tier list va a estar basado en la realidad voy a comenzar con el kit que es un titán que nos regalan totalmente gratis eso se agradece mucho en ligas bajas te va a funcionar excelente es una máquina, es una bestia pero ya a medida que va subiendo en ligas altas que es experto, maestro y campeón ya no va a brillar en ofensiva el 50% de las veces te puede funcionar y ya en dominio en combate debido a su lentitud es un titán que no te va a servir es un titán poco competitivo el Aether es el ejemplo del siguiente consejo todos los titanes que vuelan que son mega metas y sumamente fuertes son igualmente nerfeados los nerfean tanto que quedan inútiles y el Aether no es sorpresa es un titán que en ligas bajas también te va a funcionar de forma bien pero ya en ligas altas yo no te lo estoy recomendando hoy en día en ofensivas no sirve en dominio de combate el 50% de las veces te lo matan demasiado rápido entonces es un titán que deja mucho que desear yo no lo recomiendo ya como algo competitivo que se defienda o que tenga tú sabes ese nivel de que si funciona bien esto es algo circunstancial puede ser que con algunas armas tipo camper hagas un buen desempeño pero es un titán muy frágil volando y cayendo te lo matan demasiado fácil y eso le resta cualquier tipo de nivel competitivo para que funcione en ligas altas el Aumin prácticamente es lo mismo que le pasó a la Aether es un titán que fue sumamente meta al principio del juego cuando sacaban estos titanes hoy en día no funciona en ofensiva no sirve en dominio y en combate más o menos a veces la gente puede hacer algo pero en sí no sirve yo no lo recomiendo para ligas altas en ligas bajas si te va a funcionar porque hace muchísimo daño y aguanta lo suficiente el Artur el titán que por cierto tengo un tatuaje aquí a mí me encanta es un titán que en ligas bajas es una bestia pero en ligas altas se va a funcionar un 50% en ofensiva con escopetas en dominio de verdad que su lentitud lo vuelve poco competitivo puede funcionarte muchas veces pero de verdad que es muy poco competitivo y en combate a muerte yo creo que es donde puede brillar con armas de distancia larga y escondiéndose detrás de un edificio o utilizando su escudo lamentablemente para ligas altas no es competitivo hay gente que ya lo tiene maxeado y lo sabe usar y le va bien porque yo los he visto pero en realidad es un titán que no sirve no vale la pena que tú hoy lo compres y lo sigas subiendo de nivel o si lo tienes a nivel 50 lo sigas maxeando porque no funciona Heindal me sorprende lo bien que sirve en ligas bajas yo te diría que este titán es el mejor para que comiences en ligas bajas pero ya en liga experto en liga maestro cuando te salga gente full chetada con lo nuevo es un titán que simplemente lo tienes que utilizar escondido atrás tratando de cambiar tratando de hacer alguno que otro movimiento para dar apoyo pero no es un titán competitivo en ofensiva no brilla te lo matan muy fácil hay que entender cómo funciona ofensiva qué tipo de titanes te vas a conseguir en ofensiva en dominio de combate es donde va a brillar un 50% de las veces si lo sabes utilizar muy bien pero quedarse atrás escondido yo de ejemplo no utilizo esa técnica porque sé que voy a perder así que este titán no te lo recomiendo para ligas altas pero tengo que admitir que el 50% de las veces sí te va a funcionar el titán Minos fue el titán que a mí me volvió loco en su momento lo utilicé demasiado di muchísimos videos hablando bien de él pero hoy en día deja muchísimo que desear en ofensiva todavía se defiende muy bien puedes utilizarlo de una forma competitiva pero ya en dominio y en combate simplemente no funcionan es un titán que va a brillar en ofensiva por sus características tiene muy buena velocidad tiene un escudo reflector que lo protege y puedes atacar a alguien por sorpresa pero ya en dominio donde tienes que salir desde la casa ir avanzando realmente hoy en día lo matan muy fácil cualquier curry cualquier robot meta lo está matando muy fácil así que no te lo recomiendo para esos modos de juego a pesar de eso en ligas bajas es una bestia te va a funcionar en todos los modos de juego pero ya en ligas altas un 50% de las veces es funcional si es un titán que de verdad ya no es competitivo hay que aceptarlo y tenerlo allí si tú lo tienes al máximo todavía te funciona súper bien pero eso no significa que a la gente nueva o a la gente que está buscando cambiar de titán le va a funcionar yo diría que el 9 sigue siendo la mejor opción como titán para dar soporte poder dar soporte a tres personas distintas lo vuelve muy competitivo todavía a pesar de eso en ofensiva no brilla por su dinámica si titanes que brincan que tienen escudos que te atacan por sorpresa etc en dominio y en combate si puedes comenzar a utilizarlo desde atrás es un titán que no sirve para el combate de cerca pero que si puedes dar muy buen soporte a tu equipo y eso lo vuelve muy competitivo yo diría que en ligas bajas es excelente pero en liga campeón en ligas más altas como experto y maestro funciona un 50% de las veces el charanga el titán que tuvo un prime muy corto si un momento así tú sabes caliente muy corto hoy en día en ofensiva hay gente que lo usa pero no sirve gente si es muy lento muy tosco de verdad que te lo matas muy fácil yo no lo recomiendo en dominio lo veo por allí de vez en cuando y si funciona con armas camper en combate te va a funcionar mejor porque su habilidad es bastante competitiva si alguien se te acerca le colocas exile que es como un fechir puedes cambiar desde atrás te consigues quizás a alguien que te dé soporte ahí la dinámica es distinta y el charanga pues brilla un poco más ojo un poco más ya en ligas altas yo en lo personal nunca lo veo no es competitivo lo veo que no sé 50 partidas dos o tres veces así que no te lo puedo recomendar no te va a funcionar en ligas bajas va a ser seguro que una bestia porque tiene tres anclajes alfa hace demasiado daño pero hay que aceptar que ya en campeón nadie lo está usando el titán sirios una mezcla del nodens un titán que fue fallido nunca brilló hoy va a recibir en la 9.8 un buffeo que quizás lo vuelva más competitivo en ofensiva no sirve si este titán no sirve en ofensiva en dominio se está defendiendo mejor y en combate a muerte obviamente que si va a brillar demasiado en ligas bajas sumamente buena opción y ya en ligas altas experto maestro y campeón deja mucho que desear yo en lo personal no diría que lo tengas que gastes platino si porque no es competitivo si te gusta dar soporte yo te diría que el nodens es mejor si te gusta tener el sirius y demostrar que tú si sabes jugar que yo mate un titán meta bueno ya eso son elecciones personales pero a nivel competitivo no funciona para ligas altas no se adaptó nunca al meta nunca se va a adaptar al meta al menos que sea un mega buffeado que tenga mucho más puntos de defensa y que bueno se vuelva una opción interesante pinceladas como colocas al mugomet antes que el charanga antes que otro titán y es porque en su caso particular también fue meta también volaba también fue mega nerfeo pero hace demasiado daño todos sus módulos lo puedes enfocar a hacer daño y se vuelve un instant kill de verdad y es mucho mejor opción que el charanga tiene mejor movilidad tiene una habilidad mucho más interesante que no está limitada por el alcance como el charanga así que lo coloco acá porque en ligas altas todavía lo veo todavía es funcional en ofensiva lo he visto con armas de mucho impacto así tipo sónicas tipo escopetas y funciona todavía le lanzas la habilidad a alguien y luego tratas de volar y matarlo en dominio de combate se sigue defendiendo un 50% de las veces no es un titán que va a ser competitivo yo te soy realista pero es un titán que todavía se defiende es uno de esos propios titanes que con armas nuevas con módulos nuevos que hagan mucho daño siempre va a ser una opción interesante el luchador el papá los papás el titán que lamentablemente dejó de ser meta debido a todo el daño que hace sin sentido el newton con la fulgur y la tonance hoy en día es un titán interesante en ofensiva es donde sigue siendo muy bueno yo lo uso en ofensiva en dominio le coloqué uno porque la mayoría de las veces saltas te hace volar el newton y te mata pero ya pensando en el nerfeo del newton va a funcionar otra vez quizás no va a ser la bestia porque va a venir un titán nuevo está el rook que es mucho mejor en dominio así que la calificación de uno le va muy bien en combate a muerte no te lo recomiendo es un titán que tiene que luchar de cerca y si te vas a luchar de cerca te lo van a matar entre todos en ligas altas calificación de dos porque sigue siendo muy buena opción de verdad que sí ya sabes que en dominio no brilla mucho y en ligas bajas es una bestia esos escudos el salto lo hace una bestia total el newton y por qué aquí está el newton pinceladas porque él va a ser nerfeado pero va a seguir siendo un muy buen camper yo diría que en ofensiva no va a brillar pero en dominio y en combate va a seguir siendo un dolor de culo siempre el juego va a sacar armas chetadas de larga distancia como lo sabes pinceladas porque el juego lo ha hecho siempre o sea no es la primera vez que hay armas chetadas como la furgo y la tonos entonces hay que pensar un poco en el futuro yo lo coloco aquí pensando que el nerfeo lo va a afectar las armas van a estar también nerfeadas pero en cualquier momento sacan un arma de 600 700 800 metros y esto va a seguir siendo interesante vas a hacer bolar a alguien todo el equipo lo va a matar en combate a muerte así que eso es un plus y en dominio la misma vaina alguien vaya escondiéndose un titán quizás enemigo lo alzas todo el mundo le va a hacer daño así que va a ser bastante competitivo de esa parte yo creo que va a depender mucho si esos puntos de defensa que le han quitado lo va a dejar muy frágil en la 9.8 así que yo te diría que esto hay que tener cuidado si el nerfeo de los puntos de defensa lo va a afectar mucho el Eifer el titán nuevo el primer titán con tantos anclajes de arma es una bestia hace mucho daño así que si en ofensiva no es mucho pero se defiende el dominio de combate es una bestialidad mata a todo el mundo es una vaina loca pero ya sabes lo que le va a pasar ah loco si te pones a gastar pt en este titán es porque es masoquista estos titanes son mega narriados no hay que caerse a coa esto es el peor a futuro ojo a futuro ahorita es una bestia como fue el newton como lo han sido muchos titanes en su momento pero el titán que vuela y es meta ay papá que nerfeo le pueden hacer muchísimos nerfeos le pueden hacer así que yo diría que este titán está acá porque es una bestia porque es nuevo porque es la meta nueva pero no va a ser la mejor opción a futuro de todas formas ya eso depende de ti de tu economía si quieres gastar si eres masoquista si quieres que la mueve ciego aquí está el club joder pinceladas pero van a venir armas nuevas tipo fuego si que si van a venir armas tipo fuego pero esa vaina va a ser nerfeada porque coño porque va a ser ya hemos tenido muchísimas metas de lanzallamas y han sido muchísimas veces nerfeadas así que esto no es sorpresa en ofensiva este titán es una bestialidad en dominio es otra bestia en combate a muerte lo he estado probando porque lo estoy usando en mi cuenta y de verdad que deja mucho que desear te tienes que lanzar al menos que obviamente lo utilices con armas de larga distancia yo lo estoy usando con escopetas por eso es que estoy analizando esto si lo vas a usar con armas de 600 metros va a seguir siendo muy bueno en ofensiva en dominio si le colocaría más bien en combate yo 2 en ofensiva 1 si son armas de larga distancia pero en ligas bajas esto es una bestialidad y en ligas altas va a seguir siendo muy bueno si la meta se pone fuerte con lanzallamas yo me puse a pensar lo siguiente el titán nuevo va a tener un escudo al fuente las lanzallamas seguro que van a hacer muchísimo daño bueno hay que testearlo con lanzallamas a ver como este titán se pone chetado y yo lo usaría si porque si con alguna nave que me dé escudo a Aegis y casualmente va a venir una nueva nave que me va a dar mucha vida así que el titán Rook está interesante cuando el juego decida por fin nerfear los escudos que no aguanten nada los escudos es cuando yo diría que el titán Rook se va al piso joder Indra primera posición pinceladas pero es que a ti te gusta no es cuestión de que a mi me guste es cuestión de que es funcional en ofensiva se adapta con cualquier arma el va a brillar si a pesar de que su habilidad hace que pierda la baliza el va a brillar igual yo diría que este es un titán que en ofensiva funciona muy bien a pesar de ese problema de su habilidad que entra como en face chips y se llama bypassana dominio una bestialidad de corta o de larga esta vaina brilla combate a muerte es la misma paja si de corta o de larga el brilla así que está aquí en este top por algo le coloqué 10 puntos pero podría tener realmente 9 porque en ofensiva tiene ese problema pero como yo lo uso y a mi me funciona muy bien yo diría que si lo sabes usar te va a funcionar de una forma excelente así que está entre 9 y 10 pero quise poner un titán como la mejor opción y si tú eres free to play no tienes muchos recursos y te gusta pensar planificar en el futuro yo diría que el india es ese titán que si vale la pena que nadie usa mucho que se vuelve meta de repente cuando se volvió meta con las sónicas fue súper meta en ese momento y ya luego de las sónicas nerfiadas ya el india quedó otra vez como un titán bien balanceado así que este titán le doy yo el top se les quede gente no se les olvide darle un like si les gusta esta clase de contenido y déjenme que otro top quieren ver próximamente bye bye